La cordial bienvenida a todos quienes están ya en sintonía de Girón TV y su espacio informativo, el semanario Noti-Girón. Cada lunes desde las 19 horas llegamos a ustedes con la información local. Hoy contamos 31 de julio. Estamos despidiendo al séptimo mes del año 2017. Gracias por estar con nosotros a través de Girón TV, Chabelo TV y achiras.net.es. Les recordamos que este espacio informativo es categorizado como A, apto para todo público, con materiales e informativos o de opinión y efe formativo educativos y culturales. La invitación a participar en la emisión en vivo mediante llamadas telefónicas al 2275 573 o mensajes de texto o WhatsApp al 098 488 6690. O también ponemos a su disposición nuestras redes sociales de Facebook para que deje sus comentarios y nosotros los daremos lectura. Arrancamos con nuestra sentida nota de pesar para familiares y amigos por el sensible fallecimiento del señor Cristian Erich Álvarez Ochoa, acaecido en Tarly Town, New York, Estados Unidos. Paz en la tumba del joven jironense. Estos son los titulares para la presente emisión. Reconstruirán camineras y puente en el chorro. Alcalde anuncia liquidación del consorcio EMAIC-EP. En vivo contaremos con la presencia del ingeniero Marco Peña, presidente del directorio de la EMAIC-EP. Tauros Club cumplió 50 años de creación. Se reactiva Comité Pro Defensa de la Salud para defender categoría del Hospital de Girón. Carrera Silván Girón se cumplió. En Girón se graduaron 125 nuevos bachilleres. Siete medallas obtienen selección de taekwondo en Machala. Esto y más en el transcurso de los siguientes minutos. Iniciamos de inmediato con las informaciones. Con recursos provenientes del cobro de un dólar por el acceso a la cascada del chorro, el grupo de ciudadanos que al momento administran el lugar se encuentran realizando el arreglo de las camineras y pasamanos. En tanto que, en coordinación con el GAT-Girón, se planifica la construcción del puente que permite cruzar el río justo al frente de la caída de agua. Se espera que a más tardar en un mes concluyan los trabajos para proceder a la inauguración. Sí, en cuanto a las camineras se está dando un poco de mantenimiento ya que se encontraban bastante deterioradas. Se ha conversado con los mismos jóvenes que estamos a cargo de la administración. Se ha resignado un fondo de parte de nosotros mismos para hacer lo que es un arreglo de todas las camineras. Se va a dar un mantenimiento más a la parte del ingreso. Se va a hacer un letrero que va a decir bienvenida a todos los turistas para que tengan conocimiento de qué sector están visitando con el nombre del chorro de Girón. Y también se va a hacer la nueva construcción del puente de lo que cruzan, la cascada, lo que atraviesan justo frente a la cascada. Ya que teníamos un premio que se ganó justamente con la candidata que nos acompañó participando para la elección de la reina. Entonces, que es María José, se ganó la cantidad de mil dólares. Se pudo conversar con el señor alcalde, entonces nos supo decir que él nos podía ayudar con una cierta parte para la construcción del puente, ya que es un poquito costosa porque no queremos dañar el entorno natural, ya que toda la construcción del puente se estará ejecutando con lo mismo material de madera mismo. Se ha dado una orden para hacer un estudio definitivo del puente actual que cruza frente al chorro. Siempre ha sido eso que le pone, que se cae, que se rompe. Se ha dado la orden para que se haga un puente definitivo en la que pueda llegar hasta allá una persona con discapacidad, un niño, una persona adulta, como habría que estar cargando en caballos, cargando entre ustedes, sin las debidas responsabilidades del caso. Entonces, se ha dado una disposición para que se haga un estudio definitivo. Si eso no es que cueste mil, cueste tres o cuatro o cinco, pues debe hacerse así, porque ya no podemos seguir jugando con las vidas de la gente que llega allá. Hicimos con el señor alcalde una reunión entre los representantes, estamos al frente del chorro y el señor alcalde y los técnicos, entonces él se comprometió a que la obra está valorada en más de mil dólares, entonces él se comprometió en cubrir los demás gastos. Por otro lado, también se ha introducido socializado con los señores el tema del acceso al chorro, si bien es cierto no es que se va a hacer daño, pero debe hacerse así mismo en los porcentajes de inclinación deben ser accesibles. No puede ser que la gente enferma o viejita o con discapacidad despegue a los familiares. Debe haber el acceso accesible, entonces igual por el momento se va a hacer un estudio y se va a empezar a ir acomodando lo más que se pueda para ir teniendo un camino definitivo. Sí, justamente en cuanto a las camineras, se están invirtiendo en todo lo que vamos a hacer los arreglos, más o menos un aproximado de unos tres mil dólares, ya que toda la madera es pino, son cantoneras de pino y eucalipto. Poco a poco se va arreglando, del mismo fondo de que se va cobrando a las personas que llegan, se va definiendo para arreglos del lugar. Esperamos ya que esta semana se acabe primero el pasamano, una semana más ya vuelta de los pendaños de la caminera y esperamos también que el municipio nos apoye con lo más pronto de la obra del puente, si aspiramos a un mes a hacer la inauguración. Durante la sesión ordinaria del GAT-Girón, del jueves 27 de julio, en el punto de informe que presenta el alcalde a los concejales, dio a conocer sobre la reconstrucción de puentes de la antigua vía Girón-Cuenca, el arreglo vial en cuatro comunidades y la intervención que se hará en la parroquia La Asunción. El aspecto que llamó la atención es la posible liquidación de la EMAI, como lo anunció la empresa mancomunada municipal de aseo integral de la Cuenca de los Cubones, que realiza el aseo y lleva los desechos sólidos de los cantones Navón, San Fernando, Santa Isabel y Girón. Los detalles de inmediato. Han dicho que no hay ninguna situación sobre lo que ya se resolvió que esté en el hospital como tal. Voy a leer un whatsapp que me mandaron. Alcalde, ese es el acuerdo ministerial del documento que deambula por ahí, ese es el acuerdo ministerial de la Red Pública de Salud. No tiene nada que ver con las tipologías de los establecimientos de salud. Me parece que se terminó ya. Los puentes estaban previstos cambiar la madera. Están hechos de Pambadela, la altura de Doña Arias, está en Celata. Están dos puentes más casi a la salida del Verde, de dos puentes más que siempre estuvieron dañados que ahora ya tienen una mejor estructura. Claro que hay que hacer unos remates que no estaban dentro del contrato. Está concluida la obra que estaba prevista y que no se terminó porque se estaba haciendo en Rudo y Santa Marianita. Sula, muy solo, igual está concluido. Quedando una parte simplemente, la parte que tienen hecho pavimento, casi a la salida de la capilla hay unos 15 metros que está contratado ya para, porque es la parte donde patinan en el invierno y en el verano también patinan a la salida de esa puesta. Entonces, entiendo que hoy o a partir de mañana estará la matinaria ya en Asunción para dar los mantenimientos como es el al pie de Cerrito San Alfonso y algunas actividades que están pendientes en el centro de la Asunción, que hablé con el señor presidente de la Junta Parroquial, que se aprovecha al máximo para concluir algunas actividades que están pendientes. El consorcio, por decisión del directorio, en la reunión que tuvimos el día de ayer, desde las 9 hasta las casi a la tarde, ha resuelto entrar en liquidación. En liquidación que por la misma participación de los socios del consorcio, lamentablemente nadie quiere aportar, hay deudas que mantienen casi todos los municipios, excepto unos dos o tres municipios, Giron ha sido siempre honrado en este tema, y sin embargo las juntas parroquiales en su gran mayoría no cumplen con los compromisos. La situación no es fácil, es grave de la situación del EMAI, pero yo creo que cada día están más caras las cosas que se tienen que resolver y poder hacer que funcione de mejor manera en ese tema. Hasta allí, estimados compañeros de lo que se ha podido trabajar en esta semana. Siguiente punto. Contamos con la presencia del ingeniero Marco Peña, él es alcalde del Cantón San Fernando y también es presidente de la Comunidad de Desechos Sólidos EMAI. Vamos a dialogar sobre la situación de la empresa que recoge, que da el servicio de recolección de desechos en los cantones que habíamos mencionado, Girón, Santa Isabel, San Fernando y Nabón. Ingeniero, bienvenido a este espacio de información del Cantón Girón. Bueno, en primer lugar una aclaración, ¿cómo funciona esto de la EMAI? Hay un consorcio y también hay una mancomunidad. Si nos explica, por favor. Bueno, en primer lugar un agradecimiento muy sincero a este medio de comunicación donde el aspecto político no tiene nada que ver aquí, más bien el aspecto que nos da la oportunidad de explicar sobre lo que es la mancomunidad y lo que es el consorcio. La mancomunidad estamos Girón, Santa Isabel, San Fernando y Nabón. El consorcio es, como su nombre lo mismo lo indica, son diferentes niveles de gobierno, donde están las juntas parroquiales, donde están los cantones y las prefecturas. Entonces, el consorcio se conformó con el tema del agua. Ahora, nosotros tenemos la mancomunidad, de la cual también del consorcio fuimos parte de San Fernando, pero viendo la situación en la que no funcionaba ese consorcio, nosotros optamos por retirarnos más o menos unos dos años o año y medio, procedimos a retirarnos de ese consorcio. Es decir, ahora la mancomunidad somos exclusivamente para la recolección de basura. Es decir, el consorcio no tiene nada que ver con la recolección de basura. No, porque son diferentes niveles de gobierno y acá estamos, el mismo nivel de gobierno, las alcaldías en este caso, los gados cantonales. Ahora, entrando en materia de lo que respecta a la EMAIC, ¿existen ciertos inconvenientes en la empresa que realiza el aseo de estos cuatro cantones y sus respectivas jurisdicciones? ¿Qué es lo que está ocurriendo? Bueno, nosotros asumimos la responsabilidad primero como municipio de venir acá a formar parte de la mancomunidad con algunas condiciones. Primero, el hecho de que en San Fernando es una parte húmeda donde no permite hacer botaderos de basura. Nosotros contábamos con el estudio, sin embargo, la gente prefirió oponerse para no dejar hacer un botadero de basura en San Fernando, toda vez que había proliferación de las ratas y toda esa situación. Y sobre todo, las comunidades estaban muy cercanas, por lo que optamos en venir a la mancomunidad, donde estaba conformado por Santa Isabel y Girón, que anteriormente estaba en San Fernando. Sin embargo, por la falta de decisión política de nuestro exalcalde, no ingresaron y estaban los dos cantones. Entonces, allí vimos la opción de venir acá a la mancomunidad, que estaba conformado por Girón y Santa Isabel, en la cual, bajo ciertas condiciones que nos ofrecieron, vinimos acá. Igual vino Navón. Y luego, conforme hemos ido estando el tiempo necesario, hemos ido viendo algunas cosas que deberíamos ir ajustando, como el caso de que cuando nosotros vinimos a la mancomunidad, nos ofrecieron que tenían 100 hectáreas de terreno en Huascachaca. Pero cuando vinimos acá, no tenían escritura, no tenían absolutamente nada. Hicimos las gestiones conjuntamente con la expresidenta de la mancomunidad, Magali Quesada, la licenciada Magali. Fuimos a Sictierras y se hizo el trámite inmediatamente, de lo cual tenemos 80 hectáreas en Huascachaca, ya legalizado. Por lo tanto, es de la EMAI. Es de la EMAI. No es ni de Santa Isabel, no es ni de Girón, no es de San Fernando, es de la EMAI. Entonces, hemos generado ya ese recurso para poder nosotros tener parte, pero ahí queremos hacer un llamado también al municipio de Girón, en este caso, que ya han hecho un pago que se llevó para 10 años, de igualarse en los pagos. A nosotros lo que nos interesa como EMAI es que todos estemos al día. Sin embargo, tenemos el caso de Santa Isabel, que se va atrasando en los pagos. Fuera de eso, están debiendo como 550 mil dólares, de los cuales el señor alcalde hemos conversado, hemos dialogado de tal forma que asuma esa responsabilidad. Pero la situación económica, a lo mejor del cantón, en este caso es difícil, pero esperamos que vaya entendiendo que todos debemos aportar. O sea, no puede ser que Santa Isabel no pague, mientras Navón, San Fernando y Girón ya estemos al día. Entonces, allí está generando una expectativa dentro de los trabajadores. ¿Esto podría peligrar la estabilidad del servicio de la empresa? Bueno, en la anterior administración, si cabe el término, se ha optado por disminuir el recorrido para Santa Isabel, en este caso, porque ellos están atrasados. Otra de las dificultades es que el personal del GAD, en este caso de Santa Isabel, no están cobrando puntualmente, de tal forma que, si nosotros pagamos, pues debemos pagar primero a nuestros trabajadores, a nuestros empleados, que están funcionando entre la MAI. Entonces, allí no debe haber un discrimen. Y, sobre todo, con los sueldos de los trabajadores, pues, sabemos que son muy bajos, sin embargo, no pueden estar ellos aspensos a que, en este caso, Santa Isabel pague o no pague, porque tiene sus familias y tienen que sobrevivir. Ahora, ¿cómo es el pago que hace cada uno de los cantones? ¿En función a qué? ¿A distancia? ¿A población? ¿O cómo es lo que cada cantón tiene que erogar mensualmente? Bueno, cada cantón paga en función del número de habitantes, en este caso, el número de beneficiarios. Nosotros allí pagamos 6.850, y también con el subsidio que tenemos que aportar cada uno de los cantones, pero es en base, fundamentalmente, del número de habitantes. Allí estamos cobrando a través de la planilla de luz, porque es el único método donde podemos identificar las viviendas. Se pensaba hacer a través de las planillas de agua potable, pero el agua potable, tal vez, en algunos cantones, es solamente en la parte central. Entonces, no se puede establecer un mecanismo para poder nosotros abarcar a otros sectores de las comunidades. Entonces, la única alternativa ha sido las planillas de la empresa eléctrica. ¿San Fernando paga 5.850? 6.850. 6.850. ¿Santa Isabel? Más lo que se cobra, el 30% que se cobra, este es un subsidio, más el 30% que vamos cobrando a los beneficiarios. Ya. ¿Santa Isabel, en cambio, ellos pagan 28.000? ¿Santa Isabel están pagando, en este caso, 12.000 dólares, 8.000 están con retraso, y eso hace que los empleados y trabajadores no puedan cobrar puntualmente. Ya. ¿Cómo el recorrido, entonces, se han disminuido las frecuencias en Santa Isabel? Bueno, por el momento se ha restablecido, esperando que la comprensión del señor alcalde, porque si vemos Santa Isabel es donde más genera basura, sobre todo vemos en la parte baja de Yunguilla, pues todos los sábados y domingos hay gran cantidad de basura, y por lo tanto esa contaminación que está haciendo allí nos preocupa a nosotros como miembros del directorio de que se dé un mal aspecto a la ciudadanía de la basura que está allí. Entonces, ¿eso no implica, habíamos entendido nosotros así de esa forma, a la declaración del señor alcalde de Girón, de que entra a liquidación y de que posiblemente la empresa podría dejar de funcionar? No, ahí hay una confusión, una cosa, como decía, una cosa el consorcio y otra cosa la mancomunidad, el consorcio está en liquidación, y la mancomunidad está, estamos trabajando normalmente, esperamos, como digo, el aporte de Santa Isabel, y creemos también entrar a un diálogo con el alcalde de Pucará, que sabemos que está depositando la basura en pasaje, sin ningún tratamiento, pero esperamos que nosotros recuperar ese cliente para poder nosotros sustentar algunos gastos económicos en miras en Huascachaca. Las ordenanzas que cada cantón aprobaron en Girón aún no se aprueba o están queriendo reformarla en cuanto al cobro a través de la empresa eléctrica, ¿cómo está en San Fernando? Bueno, el modelo de ordenanza son, creo que similares en los cuatro cantones, y allí no podría ser que un tipo de ordenanza esté en San Fernando, otro tipo de ordenanza, porque el modelo de cobro a través de la empresa eléctrica es el mismo, entonces, tal vez lo único que se está tratando es de que se identifiquen, por ejemplo, el caso de Naván dice, todos pagan de la recolección de basura, porque si generan basura, salen a una fiesta, salen a cualquier situación de eso, todos generamos basura, pero en otros cantones, como en mi cantón, pagan los que están siendo beneficiados, entonces, la diferencia solamente ahí está en que nosotros aportamos en función de los que son beneficiarios, es decir, el recolector pasa por la vía Girón-San Fernando, pagan los que están lejos, a 500 no pagan. Bueno, eso ya depende de cómo se organiza cada cantón. Sí, esa es la parte donde tiene opción, cómo es, pero la ordenanza tiene que ser el mismo modelo para los cuatro cantones. Es decir, al momento, el inconveniente que tiene la EMAIC es la falta de puntualidad y pago total de que deben hacer cada uno de los municipios. Bueno, el inconveniente también es que, usted sabe que la basura siempre generamos, pero no somos conscientes de que hay que depositar en un lugar adecuado, y la otra situación es que siempre los ciudadanos no estamos acostumbrados a pagar puntual, entonces, allí también hacemos un llamado a la ciudadanía a que paguemos puntual si estamos contribuyendo al medio ambiente, y hoy que decimos que estamos contaminando, que los rayos ultravioletas, que, en fin, la contaminación no está esperando tiempo, sino más bien es que todos asumamos esa responsabilidad. Ahora, el convenio a través de la empresa eléctrica, ¿eso es parte de la mancomunidad como organización, o tiene que ver cada uno de los cantones la forma de cobrar a través de la empresa eléctrica? Bueno, nosotros estamos aprovechando de la facturación de que hace la empresa eléctrica, pero queremos llegar a un entendimiento, pues estamos para pedir una entrevista con el señor gobernador para que nos ayude, porque ya hay una resolución en el sentido de que para los bomberos se va a cobrar a través directamente, entonces nosotros también estamos queriendo que nos den cobrando directamente la empresa eléctrica, y de allí sabemos que la responsabilidad o la necesidad de tener un alumbrado en la casa hace que también paguemos las planillas de la recolección de basura, entonces allí estamos con esa expectativa de que nos ayuden a través de la empresa eléctrica cobrando ya en la misma planilla. Ingeniero, ¿algo más que acotar de su parte? Nada más que agradecer a la ciudadanía de los cuatro cantones que estamos en esta mancomunidad, y que pues la basura a veces generamos y no somos lo suficientemente maduros con la responsabilidad suficiente para evitar el calentamiento global, la contaminación ambiental, y nada más que esperar que en estos dos años que estamos trabajar conjunto y buscar algunas soluciones a las que vemos que la basura contamina. Ingeniero, antes de concluir un comentario, de su parte hoy se dio una sesión extraordinaria de la Cámara Provincial con miras a hacer conocer a los alcaldes de los municipios de la provincia de la SOE sobre el modelo de gestión vial que propone el prefecto. ¿Cuál es su apreciación al respecto? Bueno, nosotros en el modelo de gestión vial nosotros tenemos ya la experiencia, tenemos el peaje de San Fernando Girón, tenemos la experiencia de Navón a la Ramada, allí no estamos, yo no estoy en desacuerdo, más bien aplaude esa decisión, sin embargo el hecho de que queremos asumir toda la vialidad estatal también, yo creo que allí habría que hacer un análisis muy detenido para ver la conveniencia, porque en este caso se dice, por ejemplo, que se suspendería el peaje de San Fernando Girón, pero se pondría en Tarki un peaje de un dólar. Entonces mi criterio es que de aquí de Girón, de San Fernando, por la cercanía de los cantones, entonces pagamos y de ahí vuelta, es decir, subiría el estudio de los comerciantes, etcétera, etcétera, subiría el costo de ir y venir, entonces allí hay que tomar una decisión muy clara, sin embargo es una propuesta no más todavía que van a presentar al Ministerio de Obras Públicas y Transporte, entonces habrá que primero esperar eso, pero ese es mi criterio. ¿Qué resolvió la Cámara Provincial? No hay una resolución porque solamente es conocimiento de la propuesta, esperamos que primero el ministro y el gobierno nacional vea la propuesta y haga algunas consideraciones o puede ser que no nos dé la competencia de la vialidad provincial, sino más bien como estamos, yo creo que allí mi propuesta es que incluso ellos quieren formar una mancomunidad, pero yo creo que no es necesario crear un ente burocrático más porque una mancomunidad, habiendo la prefectura, pues no es necesario que se haga una mancomunidad entre el oro, la SUA y el hoja, es decir, más bien debemos estar como estamos o darnos la competencia a los gobiernos, en este caso cantonales, que estamos más cerca a los ciudadanos. Bueno, la propuesta será llevada el miércoles, tengo entendido, hacia el Ministro de Obras Públicas y al señor Presidente. Sí, a eso está planificado. Agradecemos al ingeniero Marco Peña, alcalde del Cantón San Fernando y también presidente de la mancomunidad de Desechos Sólidos EMAIC. Hacemos una pausa publicitaria y regresamos enseguida. Nuestra tierra progresando, unidos somos más. Gente doble que trabaja, nuestro pueblo es prioridad. Loma larga, tenemos que empujar. Hombro a hombro, el progreso ya llegó. Trabajamos juntos. La forma más segura de enviar y recibir dinero o encomiendas hacia cualquier parte del mundo, en especial Estados Unidos y España, está en Agencia Guayaquil, Agengua. Pago en minutos, enviamos alimentos, medicinas, ropa, cartas, videos, licores y más a New York, New Jersey, Minneapolis, España. Giros todos los días, encomiendas, martes, miércoles y sábados. Estamos en Girón, en la calle Antonio Flor, 336 y Córdoba. En Cumbe, San Fernando, Chumblín. En Agengua, cancele planeas de teléfono, telefonía móvil, pago de catálogos. Agengua, giros y encomiendas rápidas y seguras. ¡Qué chévere! La prefectura y la gente trabajando juntos para mejorar las vías. El GAD municipal de Girón, empeñado en reducir el nivel de consecuencias por los incendios forestales, Los incendios ponen en riesgo las vidas humanas. Impactan en el medio ambiente, destruyendo el paisaje, la flora, la fauna, el suelo, contaminando el agua y el aire. En esta época de sequía, evitemos los incendios forestales. Si vas al bosque o al campo, no enciendas fogatas, no quemes basura. Evitemos arrojar colillas de tabaco o envases de cristal y plástico durante tus recorridos. Los incendios destruyen nuestras reservas naturales y su valiosa biodiversidad. Denuncia a los infractores para que sean sancionados a través de la normativa. Comunícate con la Comisaría Municipal o Unidad de Gestión Ambiental al teléfono 2275-212. Ayúdanos a prevenir los incendios forestales. El fuego no perdona. Cuida nuestros campos. Que no se hagan humo. Provocar incendios está penado por la ley. De inmediato damos lectura a comunicados. El primero que nos hace el Ministerio de Salud Pública, lo firma el doctor Alex Torres Velázquez, director del Hospital Cantonal de Girón, dice lo siguiente. La presente tiene como finalidad solicitarle que a través de su medio de comunicación nos apoye con la difusión de la campaña nacional de vacunación contra sarampión, rubeola y paperas, dirigida a todos los niños y niñas a partir de los 12 meses de edad hasta los 6 años. Se llevará a cabo a partir del 1 de agosto hasta el 31 de diciembre del presente año. Acercarse directamente al Departamento de Vacunación del Hospital de Girón. Además, se estará visitando las comunidades del Cantón. Aventura Park invita al buen trip. Aventura X Downhill. Primera válida el 6 de agosto. Segunda válida el 27 de agosto. Tercera válida el 17 de septiembre. Categoría Cadetes Junior, Élite, Damas, Mayores de 30, Novatos y Rígidas. Ocho horas de entrenamiento, once horas carrera, premios a los tres primeros lugares de cada categoría. Inscripción, 10 dólares. La Escuela de Educación Básica, 27 de febrero. Manifiesta a los interesados en participar en la administración del VAR de la Escuela, 27 de febrero. Se acerquen a la misma a obtener mayor información o visitar la página del CERCOV. Es un comunicado que nos da el profesor Milton Ojeda Samaniego, director de la Escuela de Educación Básica, 27 de febrero. De la misma forma del Colegio de Bachillerato Rafael Chico Peña Herrera, con cordial saludo y el deseo de éxitos en sus funciones. Solicito muy comedidamente de conocer en el noticiero semanal de Girón TV que los interesados en arrendar el VAR del plantel deben hacerlo en el portal web del Servicio Nacional de Contratación Pública, CERCOV. Para que conozcan los requisitos o en su defecto se acerquen a esa dependencia para mayor información. Firma el tecnólogo Flavio Villa, rector del Colegio de Bachillerato Rafael Chico Peña Herrera. También de la Escuela de Educación Básica, Abraham Barzallo. Hacen la misma petición. Con atento saludo me elijo usted para solicitar encarecidamente su colaboración con la tarea educativa, dignándose a ser público a la ciudadanía gironense la convocatoria que adjunto y que tiene que ver con el arrendamiento del VAR de la Escuela de Educación Básica Abraham Barzallo para el año 2017-2018. De la misma forma también del Colegio de la Unidad Alejandra Andrade Cordero también se hace la invitación a las personas interesadas en el arrendamiento del VAR para el año 2017-2018 acercarse a la institución o ingresar en la página web de la CERCOV. De parte de la Gobernación de la SUAE, hoy nos han confirmado que este martes 1 de agosto asumirán nuevas funciones a cargos de Jefatura Política y Comisaría Nacional de Policía de Girón. En cuanto a los nombres, no se ha confirmado quiénes serán los funcionarios, sin embargo, se rumoran nombres. Pero al no haberlos confirmado oficialmente, nos abstenemos de identificarlos. Se ha podido conocer que Mario Alvear y Jenny Peralta habrían cesado en sus labores este 31 de julio como Jefe Político y Comisaría Nacional, respectivamente. Y la semana pasada, entre los días martes y miércoles, se cumplieron en Girón los grados de bachiller de los tres colegios con asistencia normal a clases. El primer plantel en hacerlo fue la Unidad Educativa Ciudad de Girón, que incorporó a 64 estudiantes técnicos de servicios figura profesional a aplicaciones informáticas. El acto se cumplió en el Salón del Pueblo Jaime Vallejo Herraez. El día de hoy, la Unidad Educativa Ciudad de Girón cumple una vez más con la misión de entregar a la sociedad jironense un grupo de jóvenes preparados para hacer frente a los retos del presente y del futuro. Un grupo de jóvenes que durante sus seis años de estudio en este plantel se han nutrido de los vastos conocimientos que ustedes, queridos maestros, supieron inculcarlos con la vocación y la mística que Dios nos ha otorgado. Sin duda alguna, protagonistas principales de esta dura tarea son ustedes, señores padres de familia, que día a día, hombro a hombro, han estado junto a sus hijos para verlos hoy con profunda emoción, convertidos en ciudadanos prósperos y útiles a la patria, con metas y aún con esperanzas, porque el estudio y la preparación del ser humano no tienen límites. Sí, jóvenes, hoy termina una etapa de su vida estudiantil, pero comienza el camino hacia un futuro, que es de ustedes, queridos jóvenes, porque cuenta con bases firmes y propósitos definidos. El de servir a la sociedad desde los diferentes campos que segura estoy los tienen determinados. En esta sociedad, donde los valores y antivalores se debaten, dura es la misión de quienes tenemos en nuestras manos una arcilla dúctil y frágil a la vez, para protearlo y adaptarlo a un conglomerado de principios y valores, pero superando esquemas y paradigmas con la participación de autoridades, de docentes, padres de familia y de ustedes mismos, jóvenes estudiantes, hemos salido adelante. Para hoy, con san orgullo decir, hemos triunfado una etapa y la que nos viene, ya sabemos cómo apuntarlo. En el mismo Salón del Pueblo, el miércoles en horas de la mañana, el Colegio de Bachillerato Rafael Chico Peñerrera incorporó 45 bachilleres en contabilidad y administración. El día soñado ha llegado por fin y hoy aquí reunidos en este acto solemne que reviste significativa importancia en tanto el Colegio entrega a Girón un grupo de valiosos y valiosos bachilleres que con toda seguridad constituye eficaz soporte para el desarrollo general de nuestro cantón y de nuestra nación. Sentimientos de alegría y nostalgia embargan estos jóvenes corazones, pues hoy dejan las aulas la mejor etapa de ser estudiante. Las lecciones, los deberes, los amigos, las alegrías, las tristezas, los amores, hoy toman otros derroteros. Como institución, abrigamos siempre la esperanza de que esos caminos que elijan les deparen conquistas en todo orden de actividades. Recordarles que en la vida nada se consigue sin verdadero empeño, constancia, abnegación y perseverancia. A los familiares de estos 45 nuevos profesionales, la felicitación por el sacrificio, el esfuerzo, la dedicación, por querer que ellos sean mejores cada día, porque la mejor herencia que pueden dejar los padres a sus hijos es la educación. Aprovecho la oportunidad para agradecer a mi equipo docente. Es menester también agradecer a los padres de familia por el apoyo brindado a esta noble institución que bordea ya su 35º aniversario y que por todo momento, en todo momento han estado presentes para defender lo que con sacrificio se ha construido. Hoy dependemos de decisiones superiores para seguir escribiendo brillantes páginas en la historia de este gran Rafael. Y por la tarde del miércoles 26 de julio, en el Salón del Sindicato de Chaferes Profesionales del Cantón Girón, 16 estudiantes de la Unidad Educativa Alejandro Andrade Cordero obtuvieron el título en Bachillerato General Unificado de Especialidad de Especialidad Ciencias. El detalle a continuación. Constituye un alto honor a nombre de las autoridades educativas del Distrito y de la Coordinación Zonal en este momento, en esta fecha especial, el de incorporar a nuevos bachilleros del Colegio o Unidad Educativa Alejandro Andrade Cordero. Un reconocimiento muy sincero a los padres y madres de familia que tuvieron la certeza de inscribir a sus jóvenes hijos en esta institución ícono de la educación de nuestro cantón, la única que hasta la fecha ha logrado conmemorar los 50 años como institución educativa. Resulta interesante cómo cada promoción es diferente. Podemos encontrar en cada una de ellas jóvenes con talentos extraordinarios, los cuales, en sentido general, representan una nueva generación de promesas que tienen en sus manos la responsabilidad de construir el futuro y poner en alto el nombre de esta noble institución. Digna felicitación merecen los maestros por su entrega y profesionalismo. Son ellos los que a diario los han ido moldeando para hoy entregar a la sociedad individuos o personas útiles, de las cuales nuestra comunidad está esperando mucho su aporte. Cada uno de ustedes tiene la posibilidad de destacarse en el logro de sus metas personales, desarrollando al máximo los talentos que Dios les ha confiado, siendo en este sentido los emprendedores que tienen clara su ruta y la recorren con la mirada puesta en la excelencia, en medio de un mundo en donde abunda la mediocridad y el culto al éxito fácil sin esfuerzo. Por eso, al expresarles mi felicitación por haber culminado sus estudios de secundaria, quiero desearles lo mejor en la realización y culminación de sus metas personales y profesionales, haciendo una diaria práctica del refrán, llegar y comenzar de nuevo. Este refrán que fue mencionado en la celebración de las bodas de oro del plantel. El Comité Pro-Defensa de la Salud de Girón, creado hace más de un año en este centro cantonal para defender la continuidad como hospital básico a la Casa de Salud Aida León de Rodríguez Lara, se reactivó ante la publicación de un acuerdo ministerial del 19 de mayo, en el que se determina que el hospital está clasificado como centro de salud tipo C. Ante ello, los ciudadanos se reunieron y han pedido mediante oficios a autoridades locales y provinciales se dé una explicación al respecto. Los ciudadanos quieren que sean las autoridades quienes en una reunión que han planificado para este miércoles 2 de agosto a partir de las 3 de la tarde en el Salón de los Bomberos, expliquen la situación, toda vez que hay rumores de algunas situaciones que estaría ya dándose como aplicación de este acuerdo. Efectivamente, en base a las gestiones que habíamos realizado en el mes de abril del año 2016, en la ciudad de Quito, directamente ante el Ministerio de Salud, habíamos logrado un compromiso verbal, y eso fue informado a la ciudadanía, de que se iba a mantener el hospital de Girón como hospital básico y que inclusive se iba a repotenciar. En ese entonces quedó pendiente un informe de parte del doctor Osvaldo Suárez, que es el director de salud de la SUAI. Sin embargo, no se ha tenido ninguna información al respecto, y más sucede, nos enteramos de un acuerdo ministerial en el hospital emitido por la Ministra de Salud de fecha 19 de mayo del 2017, en la cual nuevamente al hospital se le categoriza como centro de salud tipo C. Esto ha motivado para que el día jueves nos hayamos reunido nuevamente los señores miembros del comité y activemos nuestra lucha. Y hemos decidido convocar a una reunión de trabajo a las autoridades de salud de la provincia, al señor gobernador, al señor alcalde, para una reunión el día miércoles 2 de agosto del 2017, a las 3 de la tarde, en el local del Cuerpo de Bomberos de Girón. Pretendemos obtener alguna explicación de las autoridades de salud, sobre el alcance de este acuerdo ministerial. Hemos hablado con la señora, con la doctora del distrito, ella dice que no sabe nada, que no le ha llegado la documentación o todavía no tiene disposiciones. Hemos hablado igual con el director del hospital, igual, tal sorpresa que ellos no saben nada. Lo que queremos aquí es invitar a la ciudadanía, a los líderes barriales, líderes de las comunidades, al comisario, jefe político, concejales, alcaldes, todas las personas que se integren para esta lucha. No podemos dejar que nos violen los derechos vulnerables de los ancianos, los niños, las madres embarazadas. Como mujer, le llamo a todas las mujeres a ser parte de esto. Queremos que nos expliquen el día miércoles 2 de agosto, a las 3 de la tarde, en la oficina del Cuerpo de Bomberos, para ver cómo está esta situación, con quién han dialogado, con quién han socializado este proyecto. Porque este proyecto lo mandan desde Quito, y tal sorpresa que las autoridades, tanto a nivel provincial y de aquí del Cantón Girón, no se han enterado de este documento. Y sí queremos hacer un llamado a las autoridades, que estén presentes aquí, para que ellos nos sepan decir y manifestar la realidad de las cosas, y que ya no nos tengan con este engaño que siempre lo están haciendo. Yo quiero, y a la ciudadanía, nuevamente, que nos respalden para poder defender lo que nos asiste. Y a través de Relaciones Públicas del Distrito de Salud 01-D03, Girón a Santa Isabel, hemos solicitado una entrevista con la directora distrital para que nos explique sobre este tema, sin embargo, no hemos recibido respuesta alguna de un diálogo. Y con relación a este mismo tema, el Consejo de Girón dejó pendiente la aprobación para la suscripción de la Carta de Intención Compromiso para GAT saludable entre el hospital y el municipio de Girón, mientras no se clarifique la categoría del hospital. Por su parte, el alcalde José Miguel Ushka indicó que ya ha dialogado con las autoridades de salud, quienes habrían desmentido la recategorización, aduciendo que se trataría de un acto politiquero. Esto es un texto que proviene desde el Ministerio de Salud. No es un texto elaborado aquí en la municipalidad. Se dio a conocer por parte del doctor Alex Torres que los señores concejales han participado en la socialización. La última fue hace días anteriores. Por lo tanto, lo que se requiere ahora es que exista la autorización para la suscripción de esta Carta de Intención y Compromiso por parte de su persona con el Ministerio de Salud. No es más que entrar en esa tónica de aporte, de asesoramiento, de recibir sugerencias también, o de mancomunar ciertos esfuerzos en bien de la salud del cantón. En esos términos es la solicitud de la Carta de Intención. Estos GATS saludables funcionan en cumplimiento de las competencias tanto del Ministerio de Salud por su lado y las competencias que le corresponden al GATS cantonal. Y efectivamente el GATS cantonal cumple dentro de sus competencias para la buena salud en asuntos de agua potable, en asuntos de saneamiento ambiental, etc. Ante esto, compañeros concejales y señor alcalde, yo tengo una propuesta. Podríamos dejar pendiente por cuanto en los últimos días hay un nuevo decreto del decreto 0074-2017 del Ministerio de Salud en el cual, digamoslo así, lamentablemente, se ratifica que el hospital de Girón pasaría a ser centro de salud. Conversemos las dos cosas a la par en una siguiente mesa de diálogo con las entidades antes mencionadas, los dos temas, los GATS saludables y qué mismo va a pasar con el hospital de nuestro cantón. Respecto de ese documento, solicitamos que nos dé las explicaciones del caso para que la población esté tranquila y no haya situaciones politiqueras que alarmen y pongan eso sobre a la gente. Al respecto, incluso ya una funcionaria del Ministerio de Salud me ha respondido sobre ese documento. Alcalde, ese es el acuerdo ministerial de la red pública de salud. No tiene nada que ver con las tipologías de los establecimientos de salud. ¿Qué les parece? Se diría que suscribamos el documento invitamos a que ya sea el director o a un delegado del Ministerio de Salud que explique sobre esta situación que ha un poco que era preocupada la comunidad. Más bien solicito también de mi parte mientras no estemos claros en este tema que nos atañe a todos los girones y mucho más nosotros como autoridades yo creo que debemos de esperar. Más bien yo creo que es hacer prevalecer lo que se ha dicho, hacer cumplir lo que se ha acordado en ese sentido. Entonces, en pista de eso sí quisiera también, señor alcalde, sumarme al pedido de los compañeros que nos dejemos para tener noticias claras y efectivas del tema. Ha estado solicitado de parte del municipio a la Ministra de Salud para que nos den esa explicación. Podríamos que nos den ya sea verbal o personal o como es decir, de aquí en el hospital. En base a eso continuaremos. Bueno, esperemos que sea así como dice el señor alcalde de que no es nada, de que simplemente son unas situaciones politiqueras. Aspiremos que sea así. De todas formas, las autoridades de salud deben responder a la ciudadanía. Deben venir y decir esto es mentira por tal razón y el hospital va a continuar y que sigan con lo que habían manifestado, una repotenciación que no se lo ha visto. Aspiramos, reitero, de que sea una situación politiquera. Vamos a una pausa publicitaria. Ya regresamos. La forma más segura de enviar y recibir dinero o encomiendas hacia cualquier parte del mundo, en especial Estados Unidos y España, está en Agencia Guayaquil a Agencia Guayaquil. Pago en minutos. Enviamos alimentos, medicinas, ropa, cartas, videos, licores y más a New York, New Jersey, Minneapolis, España. Giros todos los días, encomiendas, martes, miércoles y sábados. Estamos en Girón, en la calle Antonio Flor, 336 y Córdoba, en Cumbe, San Fernando, Chumblín, en Agengua, cancele planeas de teléfono, telefonía móvil, pago de catálogos, Agengua, giros y encomiendas rápidas y seguras. Trabajamos juntos, de la mano ya, nuestra tierra progresando, unidos somos más. Gente noble que trabaja, nuestro pueblo es prioridad, loma larga, tenemos que empujar, hombro a hombro, el progreso ya llegó, trabajamos juntos. En Ecuador, se construye la nueva minería. 50 años de creación del Tauro Club, se cumplió el sábado, la agrupación de gironenses, que ha mantenido la organización, por medio siglo, explicaron, que los motivó a agruparse, cuáles fueron las actividades, a sus inicios, y cuáles son las actuales, toda vez que para la mayoría, de ciudadanos, han sido imperceptibles. Con una programación de galas, los cincuentenarios, festejaron, a lo grande, en el Salón Rincón del Río. Me ha correspondido ser el presidente actual del Club Tauro, y nos hemos empeñado en organizar un eventito pequeño, pero realmente significativo, para recordar el origen y el nacimiento del Club Tauro, que fuera integrado en la época en la que nació por adolescentes. Hace 50 años, cuando nosotros éramos jóvenes, pequeños, recién íbamos al colegio, dada la amistad que existía, con todos aquellos que conformaban, amistad que veníamos arrastrando, desde los primeros años de la escuela, habíamos ido a Cuenca, y allí nació la idea, por esa estrecha amistad que teníamos cabalmente, de formar un club. Conformamos inicialmente, más o menos unas 20 personas, todos de Girón, y circunstancias de la vida, pues han hecho de que algunos tengan que emigrar, hay algunos que viven en Estados Unidos, otros que viven en Canadá, y algunos que viven en Guayaquil, y la mayoría vivimos en Cuenca, algunos todavía viven en Girón, obviamente han fallecido bastantes. Prácticamente, digamos, está designado cada año, pues realizarse las reuniones, en el mes de agosto o julio, y para esto, pues, el prioste, o el representante, digamos, para la próxima reunión, se nombra en el año que se está reunido, y se nombra para el año siguiente, para podernos seguir reuniendo. ¿Por qué, Tauro? Aparentemente no tiene sentido, pero para nominarle Tauro Club, hubo una serie de disquisiciones entre los amigos, socios. Encontramos que el Tauro, el signo zodiacal que implica, o conlleva fuerza, constancia, amistad, respeto. ¿Qué es lo que más, a lo mejor, Rañora recuerda de Girón? Bueno, la niñez, cuando éramos jóvenes, cuando éramos pobres, aún tenemos muchas, muchas nostalgias, muchas cosas que nos sucedían, como todo joven, que recién inicia en la vida, los traguitos, la parranda, la música, entonces, eso nos ha permitido estar reunidos hasta ahora. Realmente 50 años es toda una vida, y merece hacer lo que estamos haciendo, recordar nuestra juventud, nuestra niñez, y nuestro pasado, y nuestra vida actual también. Por eso hemos tratado de reunir aquí, a nuestros amigos, a nuestros parientes, a nuestros familiares, para celebrar juntos este aniversario. En sus inicios, practicamos algunas disciplinas deportivas, como el básquetbol, tenis de mesa, ajedrez, ciclismo, con el ánimo no, más bien competitivo, sino participativo. Así hicimos presencia hace muchos años, yo recuerdo que, cuando nosotros nacíamos como club, nacía también el colegio Alejandro Andrade, del cual somos contemporáneos, y nos preocupamos por asistir al colegio, en sus múltiples necesidades, de una organización naciente, hicimos una donación, bastante sustanciosa de obras, y hacer, digamos, labor social, y fuimos los pioneros, en nombrar, pues, la primera reina de Girón, como club. ¿Nació a través del club? A través del club, sí. ¿En qué año? En el año 1967, en realidad, nos hemos ido, digamos, desgraciadamente, diría yo, desvinculando de nuestro lugar natal, porque ya nos dedicábamos a nuestras actividades profesionales, pero, pues, el objetivo de reunirnos todos los años, siempre lo hemos hecho. En cuanto a la información deportiva, este pasado sábado 29 de julio, en la ciudad de Machala, en el evento Fundación de Taekwondo, el más importante de esta ciudad, la delegación de Liga Deportiva Catonal de Girón, representada por su academia, Randhaus, y su profesor, Diego Tenesaca, con nueve delegados, entre ellos, Vanessa Paez, Milena Mora, Sandra Valencia, Camila Jimbo, Jenny Camas, y Dana Toledo, Nicolás Mora, Jorge Aguilar, y Max Toa Lombo, representaron dignamente a nuestro cantón, peleando con las mejores academias, y seleccionados de Guayas, El Oro, Loja, Zamora, Chinchipe, y Azuay. A pesar del alto nivel competitivo de nuestra pequeña delegación, obtuvo tres medallas de oro, dos de plata, y dos de bronce, destacando el hecho de que estar ya en un cuadrilátero de pelea, enfrentado a rivales de alta categoría, los convierte a todos en unos campeones, y en un orgullo gironense. Los medallistas locales del certamen fueron, Dana Toledo, Milena Mora, y Jenny Camas, con medalla de oro, Vanessa Pérez, y Max Toa Lombo, medalla de plata, Sandra Valencia, y Nicolás Mora, medalla de bronce. Deseándoles muchas felicidades a los padres de familia, y por el apoyo, y a los muchachos que por su entrega a ese deporte, que los haga disciplinarse, corregirse, y sobre todo perder el miedo, no solo en el ámbito deportivo, sino a nivel general. Y la segunda edición de la carrera de trail running, se desarrolló en la mañana de este domingo, con un recorrido de 22 kilómetros, por montaña, partiendo desde Silván, y llegando a este centro cantonal. Les tenemos las voces de los protagonistas. Es bueno que siga haciendo más competencias de trail a nivel nacional, y creo que esta alternativa en Cuenca es muy bonita. ¿Usted siempre corre esto del trail? Ahorita he vuelto otra vez a retomar el trail running, y metido al 100%. ¿Cuál es la diferencia del trail con el atletismo normal? Bueno, en el trail siempre se va por senderos, por caminos que no son abiertos, tal vez la técnica siempre es diferente, eso es prácticamente lo que cambia. ¿Cuál es su fuerte dentro del trail? Creo que las estancias medias, de 10 a 21, me mantengo súper bien. La verdad es que este deporte es mi papayal, solo que hoy no me pude desenvolver al 100%, teniendo en cuenta que la última parte es todo bajada, y tengo una molestia en el tendón, entonces, lo cual me dificultó para bajar, que se podría decir, un poco más rápido, pero no muy contento, realmente este es un evento de aventura, felicitar a los organizadores, a todos quienes hacen posible, la verdad fue un trayecto bastante hermoso, con subidas muy pendientes, bajadas, de todo, de todo, realmente lo que exige a un trail running. Demasiada dura, y estaba bueno el recorrido, y disfrutar el paisaje. ¿Cuál fue la parte más dura? La parte más dura fue la última subida, y la subida de una montaña de allá. ¿Pasando el río? Pasando el río, y una bajada así, esa bajada, y nada más. ¿Cuántos años tiene Marco? Tengo 18 años. ¿Qué tiempo haciendo ya esto del trail runners? Yo entreno en el club Miriam Ramón, que es de atletismo, y llevo 5 a 6 años de entrenar. ¿Qué recomendación usted daría a muchos jóvenes, que a lo mejor tienen muchas de las veces miedo, de meterse a hacer deporte? Que practiquen, que es demasiado bueno, y pueden dejar los vicios y todo eso. Es realmente bastante exigente, pero es bastante bonito, o sea, este tipo de carreras, debido a que es montaña, entonces tiene bastante paisaje, se tiene bastante, bastantes cosas que ver, y se distrae más que todo, realmente, de la trayectoria, que es bastante complicada. ¿Qué tal estuvo la preparación, para ya este día del evento? Realmente no me he preparado, no he tenido tiempo, yo solo entreno ciertos deportes en Cuenca, pero no este tipo de carreras, pero en sí, ya mi condición mismo, sí me ayuda bastante. ¿Fue el primer gironense? Así me dice, estoy completamente, sí que era satisfecho conmigo mismo. ¿Había hidratación, toda la asistencia que requiere este tipo de competencia? En las salidas a las vías principales, hubo los bomberos de la Cruz Roja, pero realmente, a mi parecer, debían poner un poco más de hidratación, hubo solo dos puntos de hidratación, y son 22 kilómetros, bastante exigente, y deberían haber puesto más puntos, y quizás de sueros, porque es bastante exigencia, había solo agua en dos puntos, no me pareció tan bien organizada. La familia Quesada hoy ha predominado, tanto con su hermana Dina en primer puesto, y ustedes, Vicente, andan en constante práctica deportiva. Sí, sí, nos exigimos bastante como familia, más que todo, sabe que el deporte es saludable, entonces nos promovemos nosotros eso, hacer ejercicio y mantenernos en forma. ¿Qué les dice al resto de gironenses entonces? Que se dediquen a algún deporte, este es un bonito deporte, puede indicarse este, es un excelente deporte, pero cualquier actividad física es buena. Muy buena, muy linda, disfrutar del paisaje, de cada camino que veía, un poco durísimo en la bajada, pero realmente muy buena, buena, buena. Completamente distinta, un polo opuesto, usted hacía marcha, este es el trail running. Por supuesto, súper diferente, 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 lindo, realmente lindo, y admiro a cada persona que hizo hoy, este recorrido. ¿Cómo? Sí, solo un poquito, sí, justamente decía, un poco, una estación más de hidratación, nada más, lo resto todo bien. Bueno, aquí cortamos del servicio informativo, porque tenemos que enlazarnos a la cadena que nos exige el gobierno, sin embargo, nosotros continuamos con el espacio informativo, que lo podrán ver completamente en diferido. Vamos con los resultados de la encuesta, encuesta de la semana, que decía lo siguiente con relación al cumplimiento de las leyes de tránsito en el Cantón Girón. La propuesta era, ¿en qué medida se cumplen las leyes de tránsito en el Cantón Girón? En los resultados arrojaron que la gran mayoría de las personas no cumplen las leyes de tránsito en el Cantón Girón. Por el 0% manifestaron las personas que 7 votos nadie respeta las leyes de tránsito, por el 0. El 20% manifestaron 8 votos, que nos da un porcentaje del 29.63%. El 40% que cumplen las leyes de tránsito manifiestan 5 personas, que nos da el 18.52%. Que las leyes de tránsito se respetan en un 60%, son 4 votos, que nos da el 14.81%. Que un 80% se cumple 0 votos y que un 100% si se cumple la ley de tránsito, son 3 votos que nos da el 11.11%. Y tenemos la nueva encuesta de la semana que dice La Mesa Servida. ¿A quién le cree usted sobre la actual situación económica del Ecuador? ¿Le cree a Rafael Correa, expresidente? ¿O a Lenin Moreno, actual presidente? Por favor, las respuestas ingresando a www.achiras.net.es y déjenos saber su opinión. Mientras tanto, damos lectura a una opinión que nos ha hecho llegar el doctor Hugo Lucero Luz Uriaga. Dice, historias que se repiten. Marta, una secretaria profesional venezolana en una de las esquinas de Gran Tráfico en Quito, ofrece caramelos para que los compren los ciudadanos que pasan por este lugar, con gafas oscuras que ante las cámaras de un canal local de televisión no dejan esconder las lágrimas que recorren sus mejillas. Pedro, un ingeniero venezolano, intenta vender botellas de jugo natural de naranja en otra esquina de la ciudad capital y se queja de que le alzan los vidrios de las ventanas de los vehículos para no comprarle y recordándonos que quieren trabajar y que no es un delincuente. Paquita, venezolana fisioterapeuta, acude al Centro Gerontológico Miguel León de Cuenca, ofreciendo sus servicios gratuitos a cambio de un pequeño espacio para dormir y una comida para su supervivencia. Estas son algunas de las muchas tristes historias que se dan todos los días en territorio ecuatoriano. Son los migrantes venezolanos que salen de su país ante la difícil situación en la que se encuentra. Salen en busca de trabajo para vivir y poder mantener a los suyos, incluso a familias enteras, independientemente de temas políticos o discriminatorios. Ecuadorianos, el drama humano que vive Venezuela es preocupante, triste y real. Ecuadorianos, este es el momento cuando deben aflorar valores como la hermandad, confraternidad, solidaridad y sobre todo el humanismo como una conducta que debe guiar a los hombres en el diario vivir de la humanidad. Es el momento de extender la mano, es el momento de pensar que también los nuestros pasaron y están pasando las mismas adversidades o peores cuando intentan como migrantes ingresar en busca de trabajo a los imperios que se creen dueños del mundo. No nos olvidemos que también tenemos familiares, amigos o conocidos que han fallecido en el intento o son víctimas de todo y de todos por tener la etiqueta de migrantes, un velo de pobreza, injusticia y necesidades. Es el artículo de opinión del doctor Hugo Lucero Luzuriaga. Y para despedirnos vamos a hacerlo con el tema titulado Despedida, letra y música Gerardo Guevarra y Nicolás Santos Fiallo. Medardo interpreta Alexandra Cabanilla. Dejo esta canción de amor y en ella mi vida Adiós, amor. Adiós, querida Te dejo esta canción de amor y en ella mi vida Te dejo esta canción de amor y en ella mi vida Mis ojos llorarán Por tus negros ojos Mis labios sufrirán La ausencia de tus besos Y seguiré viviendo Y seguiré viviendo Y viviré soñando Y soñaré en el beso Que vuelva a encontrarnos Adiós, amor Te llevaré En mi alma aprendida Te dejo esta canción de amor Y en ella mi vida En el 2009 fusioné mis dos pasiones que eran en ese entonces el jazz y el pasillo Yo en lo personal Y así como muchos otros músicos tenemos este compromiso por mostrarle al mundo algo hermoso de lo que se ha perdido Mis ojos llorarán Por tus negros ojos Mis labios sufrirán La ausencia de tus besos Y seguiré viviendo Y viviré soñando Y soñaré en el beso Que vuelva a encontrarnos Adiós, amor Te llevaré En mi alma aprendida Te dejo esta canción de amor Bueno, para mí es un honor y un orgullo interpretar este pasillo Bienvenidos a Farmacia Santa Isabel de turno en el Cantón Santa Isabel que está localizada en la 3 de noviembre y 24 de mayo el teléfono 2270-158 Para el Cantón Girón en la presente semana de turno Farmacia Girón o Su Farma que está en la calle Córdoba 1243 y 3 de noviembre el teléfono 2275-652 Antes de despedirnos les recordamos que las instituciones educativas están haciendo llamado a las personas interesadas en arrendar los bares asistir a los respectivos planteles educativos o en su defecto ingresar a la página de la SERCOM Con esto nos despedimos hasta el próximo día lunes Tener una casa propia ya es una feliz realidad en la misión Casa para Todos que arrancó oficialmente en Montesinaí uno de los sectores más populosos de Guayaquil Si un lobo tiene una cueva si un conejo tiene una madriguera ¿Cómo puede ser posible que un ser humano no tenga una casa? Es un derecho tener una vivienda En cuatro años esta misión construirá 325 mil viviendas con todos los servicios básicos en lugares seguros y en todas las provincias del país De estas casas 191 mil serán totalmente gratuitas para familias pobres o que cuidan de un familiar con discapacidad como lo hace Olga Urquiza quien cuida con abnegación a su pequeño hijo Hoy su familia por fin tendrá una casa propia en Montesinaí Gracias a Dios porque Él ha permitido en esta mañana ser realidad un sueño un sueño de tener nuestra casa propia Esta es tu revolución ciudadana casas dignas para todos porque ese es tu derecho Gracias a Dios Gracias a Dios Gracias a Dios Gracias a Dios